Hola, yo soy Vera Moreno y me encuentro en el centro de Playa del Carmen y te invito a conocer el día de hoy este nuevo desarrollo llamado SUT. Me encuentro sobre la calle 4 Norte, entre avenidas 20 y 25, aquí en el centro de Playa del Carmen. ¿Qué significa esto? Que estoy a solamente tres cuadras de la quinta avenida, cuatro cuadras de la playa, en este desarrollo que se llama SUT. SUT, en maya significa volver, regresar. Y se trata de un desarrollo muy bien ubicado de 91 unidades, de una y dos recámaras. A diferencia de la mayoría de los desarrollos que últimamente se están construyendo en el centro de Playa del Carmen, en SUT encontramos espacios amplios, departamentos de una recámara, no estudios, de 56 metros cuadrados hasta departamentos de dos recámaras de 99 metros cuadrados. Ahora estoy llegando al Roof, donde se encuentra la mayoría de las amenidades que ofrece SUT, entre las que se encuentran una alberca de 25 metros de longitud. Así es, ¿escuchaste bien? Alberca semiolímpica, que se acompaña de un espejo de agua, jacuzzi, área lounge, gimnasio, sauna y vapor con área de vestidores y regaderas. Además, un área de aseadores y área lounge para disfrutar las vistas que te ofrece el Roof. Es un desarrollo que se encuentra en preventa, ya con un avance de obra de un 85%, por lo que tenemos programada la entrega para diciembre de este 2023. La buena noticia es que aquí en SUT ya contamos con un showroom. No hay nada mejor que venir y sentir el espacio y la calidad de los materiales. Así que si te encuentras en la ciudad o próximo a venir, te invito a que agendes una cita para venir a conocerlo. Ya si te encuentras fuera, también podemos agendar un tour virtual o una videollamada. Te invito a conocerlo. Aquí en el centro de Playa del Carmen ya estamos viendo espacios muy reducidos en la mayoría de los desarrollos. No es el caso de SUT. El departamento más pequeño es de una recámara de 56 metros cuadrados, espacios amplios y a un superprecio. Cuando decimos que se entrega completamente amueblado y equipado, llave en mano, es justo a lo que nos referimos. No solamente el equipamiento y el amueblado tradicional, sino también la decoración, los utensilios de cocina, caja fuerte, que no vas a tener que invertir un peso más al momento que te entreguemos tu departamento aquí en SUT. Recuerda que también por su excelente ubicación a tres cuadras de la quinta avenida, SUT es ideal para rentas vacacionales. Las cosas que más me gustan de SUT es su diseño. Muy moderno, vanguardista, los tonos neutros siempre te hacen sentir muy bien y si se dan cuenta la calidad de los acabados, cómo está cubierta de cuarzo en la cocina, la parrilla vitrocerámica siempre me gusta cómo se ve, los espacios, la distribución y aparte los toques de iluminación, todo esto hace que en SUT te haga sentir realmente como en casa. Ahora que ya conoces el significado de SUT, entiendes por qué siempre vas a querer regresar. No esperes más porque este es el mejor momento de invertir en un departamento muy bien ubicado, con excelentes amenidades, espacios amplios y amueblado y equipado. Contáctame para que juntos elijamos la mejor unidad para ti. Y recuerda seguirme en mis redes, darme like para poder seguir viendo más videos como este. Nos vemos pronto.